Felicidades por el nuevo año Juan, jugando cojones, va a venir a Cuba, vi en Cuba aquí flaco, tomando ron, esperándote, no sé cuándo vas a venir, tiene una barriga aquí de mi prima, la date preñada, descarado, así que piensa y yo aquí en el vice, esperándote, trabajando, me lo robaron también, ven para buscar otro más, mándame dinero con William, que William viene a Cuba, todos los años, no me falle, ratón, este va a que me va a coger odio.